¿Qué es lo que veníamos planteando? Y la verdad que el proceso administrativo tenía muchos vicios y que nosotros planteábamos que había que corregirlo. Lo que hizo el Consejo Liberante hoy es ponerle los parámetros a los dos emprendimientos para decirle todo lo que tiene que cumplir para poder llegar a tener el PH que es el plano definitivo. ¿Se hablan de 12.000 departamentos, de 12.000 viviendas? 6.000 hablan en el expediente. Bueno, nosotros vimos en el expediente que habla también una parte de 12.000. Habla en lo general, habla de cantidad de habitantes, nosotros lo que analizamos son los que están en el expediente que igual se va a tener que analizar para tener el permiso provisorio de obra, digamos. Hoy no hay permiso provisorio de obra. ¿No comenzaron las obras dentro? No hay obras en funcionamiento ahora, lo que sí hay hubo aumento de suelo, lo que están haciendo ahora es convocarlos, después de esta ordenancia tienen que convocarlos a que lleven todos los expedientes y toda la información que pide esta ordenancia para ver si tienen cumplimiento. Y si tienen cumplimiento podrían seguir y continuar y generar el PH final o también le dirán que no. Por eso también el artículo está claro que dice que si no cumpliera no tiene la figura para el Código de Unificación correspondiente. Barreiro, como vecino de la zona, ¿qué impacto ve que puede tener un emprendimiento tan grande para su zona? Por eso nosotros lo primero que hicimos es marcar todas las factibilidades de luz, de gas, de cloacas, fluvial, todo el problema hidráulico. Digo, cada uno de estos proyectos nosotros lo que pedíamos que no estaban en el expediente es que cumplan primero con todos estos parámetros de las factibilidades correspondientes para que no tengamos esto, para que no le generemos mal vivir a toda la gente de esa zona, ¿no? Digamos que tanto se preocupa que ya tiene un problema de inundación muy grande en esa zona, nosotros lo que hacemos es generar con el pedido de esta ordenancia que cumpla con todas las factibilidades y que van a poder hacer y mejorar la calidad de vida de los que viven alrededor y no empiolarla. Aquellos vecinos que se están acercando con intereses comerciales para adquirir alguna propiedad dentro de Barceló, ¿qué se le dice? Lo de Barceló y yo lo leo son dos cosas diferentes. Sí, por eso hablé de Barceló. Son dos cosas totalmente diferentes. Barceló, si cumpliera con las factibilidades en el término del expediente lo antes posible, ya estaría muy fácil para poder ser regularizado. Está claro que el decreto viéndose para atrás le saca la figura que tenía y está en una figura que compone esta ordenanza. Esta ordenanza va a hacer que cada uno de esos compradores o cada uno de esos que tengan la inquietud de comprar puedan tener una cuestión mucho más formal y una ordenanza que genera que es una ley local para cada uno de esos vecinos. Digamos, ahora estarían resguardados por la ordenanza y embarcados en un producto urbanético como dice la ley orgánica y como dice el código de zonificación. Siempre y cuando cumpla con estos pedidos. Siempre y cuando cumpla con los pedidos.